En el segundo lugar se convirtió en la señora Morena de Los Ángeles. ¿Se equivocaron? No, nada. Ahí no hay equivocaciones. No, pero este maestro así le agarra también porque ha afectado un montón de malas. Yo la colombiana hoy la vi bien. No, hoy la colombiana yo no la vi bien. Yo no entiendo el cómo atrás de San Pico. Yo no entiendo el verdad. Hoy voy a ir terminando. Si lo han escrito, ¿verdad? Que se hacen los kilómetros antes. Lo que pasa es que... ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! Es que no fue por eso.